Y esto es Todo Nada Records Año 2000 en la frontera bajo algunas herramientas El muchacho ya se encontraba dándole guerra a los gringos Se dio por como es que fue criado Rodeado de polleros, rodeado de gallos Siete años cumplen los estados En cuanto el sol salía corretí en la bolsa de motita De Fontana Pomona, navegó con mi flota Y hablando de la bola J1 sigue el pendiente, compadre voy de frente El posor ya la hidro, ahí fui comenzando